Sin importar la lluvia, el terreno. La misión tenía que completarse por parte de la Cruz Roja, el fin de semana miembros de la Benemérita Institución se fueron para la finca La Merced en Uvita de Osa, ahí sembraron más de mil árboles. Bueno, este proyecto como pueden ver es una siembra de árboles, lo estamos haciendo de hecho en la finca Rancho La Merced, ubicado en Uvita de Osa, ahorita estamos contando con muchos jóvenes, personas socorristas, entre otros de la estructura de la Cruz Roja. Varias instituciones colaboraron para que se completara esta plantación que vendrá a ser de gran ayuda para esta zona en el Cantón de Osa. Este proyecto es una organización en conjunto con otras instituciones que también nos vienen a facilitar lo que son los árboles, todo un aspecto de logística, por ejemplo, lo que es gracias a Pindeco que nos dona los árboles para poder sembrarlos y incluso hasta bomberos forestales que nos prestaron las herramientas para poder hacer este proyecto. Variedades de árboles fueron las que se sembraron durante el fin de semana por parte de Cruz Roja. Hoy estamos plantando mil árboles, estos son maderables, tenemos entre corteza, roble, entre otros, en lo que es la zona de las cuencas del río, cerca a la playa y entre otras pequeñas partes boscosas, esto con el fin de reforestar la zona. En enero del próximo año, este sector será la sede del Campamento Nacional de Juventud de la Benemérita Institución.